Bienvenidos sean todos un vídeo más de R Swaggle, espero que estén súper bien Y nada, hoy vamos a hacer un vídeo un poquito diferente Hoy voy a mostrarles este juego que me encanta Y se llama City Skyline Ok, quizá creo que he subido alguno, dos o tres vídeos de este juego Y esto es como Sin City Esto es creando tu ciudad, tú eres el alcalde, tú tomas las decisiones y todo ese tipo de cosas Este juego se juega con mod y sin mod Yo tengo algunos mods, pero son unos mods que son necesarios Lo digo así porque como conozco el juego, me gusta agrandar un poquito más las opciones y ese tipo de cosas Pero sí, no juego con dinero ilimitado, no me gusta porque no tiene sentido No juego con las cosas desbloqueadas Si no juego el juego normal, pero tengo algunos mods como que autodestruye las cosas que están abandonadas y cosas así Si le interesaría saber los mods que uso O le gustaría que comparta con ustedes los mods que estoy usando Por favor déjenme saber Los mods que estoy usando no son ni para que tenga más fácil el juego ni nada de eso No, son mods que puedo construir Y poner petróleo Como ejemplo esta de aquí Vengo para por el petróleo, minería y ese tipo de cosas Porque casi nunca hay muchos recursos en el juego Y es súper, súper difícil conseguirlo Entonces lo primero que tienen que saber, lo más importante es Elegir bien cómo van a empezar su ciudad Ok, elegir cómo van a empezar su ciudad Cosas que tienen que saber es eso Por ejemplo, la ciudad estaba aquí Yo le agregué una rotonda Le agregué un carril de ida ¿Ven? Lo terminé de ida y uno de vuelta Entonces tiene la rotonda Y la rotonda sigue aquí Algo que tienen que saber muy importante es a la hora de crear Es, por ejemplo, dónde van a crear todo Entonces yo lo veo esto aquí en el futuro Lo veo como una playa Hacer unos hoteles aquí Unos edificios bien grandes Aquí y aquí por igual Este lado por aquí también Entonces lo que voy a hacer Que esta parte de aquí La voy a coger para residencial Ok Para la comunidad Esta de aquí la voy a coger para oficinas Esta de aquí Aquí Vamos a poner aquí va a ser oficinas Industrial Ok Vamos a hacerlo más fácil para que entiendan Estos son los que podemos crear Estos son residencias normales De baja densidad Después de bloqueamos las altas Que son los edificios y cosas así Tenemos la industria y tenemos los comercios Entonces yo voy a poner Comercio Aquí no Voy a ponerlo aquí Para que la industria Transporte al comercio Y del comercio a la ciudad Sí Entonces esas son las cosas que hay que ver Que tener mucho en cuenta También ver Cómo va ahí tu panorama Lo que vas a Oh mira me cansado Me salió algo aquí Entonces fue el mapa que me salió Y me salió algo aquí Bien buena Entonces tú tienes que ver Como el panorama El plano De lo que tú quieres realmente Entonces aquí Esto aquí es para evitar el tráfico Aquí un highway O sea un expreso Aquí otro expreso Entonces vamos a poder entrar por aquí Por aquí Y salir por aquí también O sea se va a entrar Aquí Zona de comercio Una zona de comercio aquí Y entonces Sí Queda bien Conectada con un highway aquí Con una autopista aquí Y que conecte aquí las industrias Entonces podemos hacer zona industrial Comercio Aquí Y entonces la ciudad Y entonces sería así Y así Y así no hay tanto tráfico Con los camiones Y comercio Este tipo de cosas También tú puedes construir Pequeños locales de comercio Dentro de De la ciudad Si quieres Pero a mucha gente le gusta hacerlo Como separado Así Para que haga menos tráfico En la ciudad O sea que el tráfico que haya Sea de entrada y salida Simplemente Bueno vamos a seguir Vamos a seguir A seguir Bien Entonces aquí sí podemos poner Ya que inicie La ciudad Y todo eso va a ser Industria y comercio Sí Entonces vamos a buscar Algo pequeñito La carretera normal Aquí Porque esto es un pueblo Recuerden que cuando se inicia Se inicia como si son pueblecitos Entonces hasta aquí Bien Esto está bien Ahí Creo que así también Creo que no puedo poner Un poquito más ¿Cuál puso? Que este es el de 6 Vamos a ver ahí Creo que hasta aquí Está súper bien Ok Vamos a ver Vamos a ver Para que entre bien Entonces aquí sería la industria Tenemos un poco presupuesto Ok Tenemos un poco presupuesto Así que hay que ver Cómo hacen las cosas Ok Venga ahí Entonces Las industrias Serían hasta aquí Ok Y la calle Empieza aquí Entonces Esto será de industria No se va a hacer muchas cosas Porque hay que saber Gastar el dinero Mi gente Eso es muy importante Yo lo hago en este estilo Porque es una ruta Para entrar Bien Este va a tener una ruta Para entrar y para salir Está bien Dos intersecciones Está bien Pero si ejemplo Si lo tiene aquí Y lo pone aquí Va a ser mucho tráfico Entonces va a cortar aquí Entonces La plana que quede la vuelta Y todo ese tipo de cosas Ok Bien Entonces Esto por aquí Esto Esto de aquí Lo podemos hacer después Esa conexión Aquí Y como ven Ha actualizado mucho el juego Tiene sus puntos ahí Donde está el punto No hay que obligatoriamente Lo tiene que hacer en el punto Todo depende Entonces Ejemplo Si lo pongo en el punto No queda Me queda espacio No Un punto más Aquí Para que quede ahí En la cuadrícula ¿Ves? No Ahí 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 Y uno más ¿No? Un poquito adelante Aquí Ahí Está muy bien Entonces Ahora hay que buscar De dónde viene La energía eléctrica Entonces La energía eléctrica La podemos poner Por aquí mismo Ahí no le va a molestar La uña Esto causa sonido acústico Pero no va a molestar Entonces Vamos a tirarle una línea La línea La línea ¿Dónde? Aquí Aquí ¿Qué pasa? Mucha gente Hace muchos errores Gente Que es de poner Muchas líneas Aquí Venga así De pa Mucha carretera Mientras más carretera Más cruces Entonces Tienen que pararse ahí Para poder doblar Para allá O para poder seguir Y aquí Así sucesivamente Entonces yo lo hago En cuadros Así En ese tipo de cuadros Y así lo hiciera Un poquito más grande Entonces si le pongo Como una línea En el medio Una calle en el medio Ok Esta línea Tiene que dar aquí Y esta línea De luz Vamos a ponerla Hasta aquí Y hay que ponerla Que llegue Hasta la industria Hasta ahí Eso yo puedo poner La industria Y también Está pegado Ahora vamos a bregar Con el agua Es lo muy importante Eso siempre Mirar Dónde van a ponerla Entonces Ven cuando ustedes Eligen la bomba de agua Extracción Un bombeo Esta es la queja La agua Para brindarla Hasta la casa El negocio Y todo ese tipo de cosas Tiene que ponerlo Así Ve que aquí Tiene las pulitas Aquí Las flechitas Eso quiere decir Que el agua El agua corre A esta dirección ¿Por qué? Es muy importante Porque esto Se lo voy a enseñar Ahora Entonces Ahora el tubo de agua Ese tubo de agua Lo ponemos aquí Y de aquí Tiene que tapar ahí Y vamos a ver Aquí Ok, bien Tiene que tapar los cuadros Porque ahí Esos son los cuadros Donde van a estar Las viviendas Y las industrias Y todo ese tipo de cosas Que vayan a hacer Entonces Tienen que estar De acuerdo con eso Vamos a ver Entonces Ok Pum, pum, pum Podemos hacer esto Yo soy de lo que hago Los convencios Yo lo hago aquí adentro De la comunidad Pero lo hago pequeño Ok Lo hago bien pequeñitos Negocios locales pequeños Y eso como ven Esta es la barra Que indica Lo que necesitas Te pide demanda Esto es un juego De jugarlo Diacol De no comprar muchas cosas Poner muchas cosas Porque mientras más gastas Te puede ir a la quiebra Ok Este es tu presupuesto Ese es el dinero Este es lo que ingresa Lo que pagas Esto es el total De lo que Ganas Tu ciudad Los impuestos Y todo esto Que le voy a explicar Como funciona todo esto El presupuesto Presupuesto de la calle Yo lo pongo el mínimo Que es 50% Perdón Agua y luz Yo no toco el de la luz Porque el de la luz Siempre hay muchos problemas Con la energía Y ese es uno De los que más problemas Pero el agua Si la voy bajando Y después la voy subiendo Según va creciendo Perdón Aquí tenemos Ok Aquí tenemos Pum pum Agua Entonces seguimos con el agua Entonces puedes tirar aquí Esta conexión La voy a tirar aquí La voy a tirar aquí Y aquí voy a tirar esta conexión Ahí Que me abarca Donde Todos esos cuadritos Son lo que puedo construir O sea Poner viviendas Negocios Y todo ese tipo de cosas Vamos aquí Y Me voy aquí Me voy aquí Por ahora me voy con esto Un poco de agua Porque hasta aquí Que voy a llegar Para no hacer muchos gastos Luego se va agrandando Y esta de aquí Es el sistema de desagüe Este es el agua sucia Entonces El agua sucia La podemos poner aquí ¿Por qué? Porque esta jala Aquí el agua buena Y como la corriente Va hasta acá El agua sucia Va a estar enterado Luego hay que cambiar Todo eso Cuando se compra El mapa Se expanda más Se puede expandir Todo eso El mapa Entonces Vamos aquí Entonces conectamos Se conecta Agua limpia Ahí Y eso ya hace La dinámica Entonces Aquí hay otra cosa Que la corriente La electricidad Podemos tirar O por abajo O por arriba Yo la voy a tirar Por abajo Y ahí está conectado Igual que como hicimos allí Pero entonces Esto de aquí Hay que Vamos a ver Esto de aquí Lo podemos tirar así Un chin para arriba No Aquí Un poquito aquí Aquí Y ahí Entonces toda la energía Se comunica entre sí Esto que está así Esa conexión Eso se va a cambiar Ahora cuando yo haga Casas Y eso Y comienzan a controlar A gente Entonces Eso es lo muy importante Ya una vez Vemos que si llega Aquí el agua Llega Llega Ok Ahora vamos Con la parte De la industria De los comercios Perdón Vamos ahora Con la parte De los comercios El comercio Lo voy a hacer Por aquí Entonces Puedo hacer Esto Atacar Ven Así Y para que no sea Un tráfico tan grande Puedo hacer Esto también Ahí Ok Y ahí lo conecté Ahí están conectados Ya esos caminos Con esta Principal Y aquí Vamos a coger Esta industria Y aquí puedo Lo comercial Para empezar Ahí va Alto ahí Para acá Ven Esto ahí Ahí Perfecto Perfecto Tengo una piedra Aquí Aquí está la piedra Ahora sí Y No Ah no tengo dinero Ya Ni me fijé Ok Creo que ya tiene Todo bien Todo bien Ok La bomba de agua Tenemos agua El agua llega aquí Llega a toda esta parte De aquí La parte de la industria Después que vaya sacando Le voy metiendo Ok La parte de la industria Aquí Que luego puedo cambiar Esta parte aquí Y poner todos Estos centros comerciales Ahí Y comercio Tenemos la luz Entonces Vamos allá Por primero Voy a tirar aquí Y Donde va a empezar La corriente Donde es que va a empezar La corriente Ok No lo tiré Aquí Podemos tirarlo aquí Que pase ahí Ok Y La industria Puede empezar ahí Entonces Ya Le damos aquí Y tenemos la velocidad Yo siempre le pongo Más una velocidad Aquí el presupuesto Como le dije El agua Lo puede bajar Pero después Tienen que subir Todo esto Se pueden bajar Pero después De subir Yo lo que hago Es que el agua Así la bajo La autopista Los parques Y ese tipo de cosas Para que se gaste menos Y recoperemos dinero Bien rápido Ahora mismo Ok Ya tenemos la primera vivienda Ya como ven ahí Se fue la flechita Quiere decir que está conectado Entonces Pan Conectamos Y lo llegamos De vivienda Hay que llegar Para desbloquear Más cosas Hay que llegar A 500 Ciudad En otra ciudad Entonces Vamos ahí Vamos ahí Una vez se desbloquee 500 Podemos impuesto Los impuestos Lo máximo Que lo pueden subir Es a 13 Y ya cuando la ciudad Creca mucho Te va a decir Que los impuestos Están muy altos Los puedes dejar En 12 Y ahí no te va a dar Ningún tipo de problema Y se está creando De cerca De casa Los barrios El caserío Entonces Por ahora Ahora vamos Con los comercios Industrias Ya están creando Comercio Como le dije Pueden poner Aquí Si le dan Aquí Lo pueden poner Chiquito Pueden poner Un cubo Pequeño Pero no A mí no Déjame quitarlo Se va quitando Pero a mí me interesa Ya me ve hasta donde llegan Las aguas A mí me interesa Aquí Entonces El plan Esté conectado Porque las industrias Crean el producto Y lo llevan A los comercios Eso es lo que me interesa ¿Tienes? Entonces Eso es lo que estamos buscando Aquí Vamos allá Sé que hay mucha gente Que quisieron Ah No le puse luz Por aquí Bueno No tengo dinero No tengo dinero Vamos allá No tengo dinero Ni nada Queda Necesitamos llegar A 500 500 500 Viviendas No se ha mudado Todavía No tiene luz No tenemos Un peso De la cosa Que si no lo completo Si no se crea Ahí Este lado Se queda sin luz Entonces Tiene que empezar Como la construcción De ahí para acá Y esa parte Se me fue Y no puse La conexión de agua Desde aquí Que había sido un éxito Pero ya Vamos generando dinero Ya estamos generando No estamos en rojo Ingresos semanales Estamos generando 1.500 casi Y estamos pagando 900 Que estamos regalando Como 400 dólares Ok Y aquí te dan consejo Encuentre el Valle del Reino Donde la tumba Te dan consejo Eso es como el Twitter Ese tipo de cosas Ahí Vamos Se está mudando La gente Se está mudando La gente Aquí el solo Que se está mudando La gente Ya tenemos El pobrecito Bien Lo único que tenemos Malo es esto Que no tiene corriente Pero hasta que no Pague esta deuda Que tú es negativo Si llega a 10.000 Es como bancarrota Y te dan Te dan Una oportunidad Pero si vuelve Y cae en bancarrota Perdiste También hacen préstamos Y ese tipo de cosas Y pagar intereses El juego está muy bueno Y tiene muchas cosas buenas Entretiene muchísimo Vamos Necesito 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 Pagar esto Para poder tirar Una extensión Aquí De agua Y poder coger Este bloque entero Como le dije Hay gente que hace Muchas calles Yo no hago muchas calles Ya como pueden ver La gente entra por aquí La rotonda Sale por aquí Pueden entrar por esta parte Y conectan aquí O pueden entrar por aquí Directamente Y aquí ¿Ven? Entonces Como hacemos menos tráfico Igual que esta conexión Es aquí ¿Ven? Así Buenísimo Vamos avanzando Vamos avanzando Muy bien Llegamos Aldea Mi gente Desbloqueamos el primer logro Y aquí te dice Nueva característica Impuestos Préstamo Basurero Y todo eso Todos estos Son los servicios Que se usan Y si Hay que usarlo Pero no te tiene que poner Un montón Porque como en tu ciudad La basura no llega En todos lados Por eso no van a joder No se vuelve loco Pero si tienes que tener El servicio disponible Entonces Pausamos el juego Ahora Aquí te dan un dinerito Que te ganas Y vamos aquí Lo primero es Que vamos a impuestos Los impuestos Los subimos a 13 Miren Los impuestos Los subimos a 13 Cuando ya el impuesto Te es muy alto La ciudad misma Te va a decir Te va a poner un símbolo Y tú puedes ver Que lo que significa Porque si le das aquí A este te dice Ve No tiene electricidad Pero lo hay Falta de electricidad Entonces Así funciona todo eso Entonces aquí Para X Para romper este problema Que tenemos aquí Con el agua Ahí Ahora sí Porque todo hace de comer Entonces esta zona No va a ser comerciales Completamente Para que ya llegue La corriente Directamente Que de que está Uno conectado Llega al otro Y de aquí Tira una red Aquí Para que todo Otra forma fácil Que pueden hacer Es poner Donde usted quiere Que con este Y después continúan ahí Ok Entonces Vamos allá Vamos a agrandar La ciudad Ya mismo Pero antes De agrandar La ciudad Lo primero Que tenemos que hacer Es esto Un basurero El basurero Daña el terreno Entonces no es bueno Ponerlo Cerca de todo Entonces yo Yo siempre lo pongo Como por el lado De la industria Que son los lados Que más contaminan Entonces Ahí queda bien Ven eso verde Que te marca Eso es todo Lo que va a abarcar Si tú le bajas Si tú le bajas El presupuesto Aquí A eso de la basura No va a abarcar Todo ese terreno Entonces Por eso no me gusta Jugar con esa parte Ok Entonces te pone un basurero Y hay que poner Una clínica La clínica Por igual Te tiene que abarcar Y te va a dar para todo Aunque no te lo mal Que te va a dar servicios Pero no tan buen servicio De esa zona Pero por ahora No podemos gastar Tantos Dinero Entonces vamos a ponerlo Aquí cerca Y tenemos para ver Aquí Como no tenemos fondo Pero si estamos En positivo De ganancias Lo que hay que hacer Es Aquí Te indica También Cómo va subiendo Si que necesita Si está muy baja Si está muy a ganar Entonces Vamos aquí Ahora la gananza Tiene que ser más O sea ahora el plan es Para no coger préstamos Lo que yo hago Es que dejo que se acumule El dinero Porque yo puedo solicitar Ese préstamo Pero tengo que pagarlo Y se pagan muchos intereses Entienden Entonces Vamos a hacer esto aquí Entonces aquí Volvemos y avanzamos Es todo un juego Dique de velocidad Ven Esto es lo que le digo Yo tengo un mod Que quita esto automáticamente Porque esto Está supuesto Venir aquí Al tractor Y destruirlo Pero yo tengo Un mod Que lo autodestruye ¿Entienden? Tengo un mod Que autodestruye Entonces Vamos a Vamos a quitar esto Para que me lo pida de nuevo Ven que se destruye Solo No lo destruí yo Esta vez Entonces lo dejo Este solo azul Paquete ser Que se llene Y una vez se llene Ya conecta con el otro No importa Ya después Estarse ahí Aunque pase una calle Se conecta Ven Ahí Ya se conectan Directamente Si ya este tiene electricidad Este conecta con este Porque aunque tengo una calle En el medio Conecta Igual por aquí Conecta Ok Entonces esto es muy importante Aunque te pida Aquí te dice Que tiene que Zonas industriales Zonas de comercio Zonas de residencial Que te pide más casa No es porque te lo pidas Tiene que ponerlo Ahora los servicios Si tienes que ponerle Por lo menos Un servicio Para que te cumpla Y te salga bien ¿Entiendes? Por ejemplo Ya le puse Una Mi ciudad Está en salud Está al 100% De curación O sea Que no necesito Meter un hospital Ahí Para que eso te vende Porque eso es lo que sería Gastar más presupuesto Y no vendrá tanto Porque recuerden Que los servicios Los paga el gobierno Los mantienes tú De tus ganancias Y como puede ver Estoy ganando Porque estoy ganando Son 3.500 Y lo que estoy pagando Es la mitad O sea Son 1.500 Que me estoy ganando 1.958 de ganancia En mi ingreso Ahora mismo Entonces vamos bien Vamos bien Y la ciudad Se ve bien bonita Bien decoradita Yo entonces Ahora le pongo Una escuela Yo soy así Al que me está pidiendo Otras cosas Yo le pongo Sus escuelas Que no tengo Tengo una escuela Por aquí Pan Porque también Esa es otra No todo puede tener Escuelas Porque tú necesitas Trabajadores Brutos O sea Que no lo hayan estudiado Y tú necesitas Gente que haya estudiado Entonces eso es un balance Es como la vida real Gente La luz Mira lo que le dijo Lo que más da problema Siempre es la luz Entonces yo siempre trato Uh Necesito más dinero Entonces Esto que pasa Que lo que yo tengo Que me da energía Ahora mismo Es un molino de viento Si lo ponen muy cerca Hace mucho ruido Y eso mata a los ciudadanos El ruido lo mata Entonces Aquí vamos Ahí Pan Ponemos ahí Ven como subió Pan Subió de una vez Ahora Consumo de electricidad Son 8 watts Y producción de electricidad Tengo 16 O sea Tengo el doble Entonces por eso Le digo Todo al paso Porque si me pongo A construir muchas casas Entonces voy a salir perdiendo Tengo que Tener unos fondos Para cuando yo ponga Los fondos No salir perdiendo Ven, están solicitando Más trabajadores Por aquí En la planta Perdón ¿Ves cómo se ve aquí? Eso es área contaminada Entonces eso está ahí Por ahora La siguiente Debloqueación El de bloqueo Que es algo a 500 Creo que Entonces hago zonas Pueden hacer zonas Y eso es muy importante Puedes hacer las zonas Yo voy a hacer este video Hasta la parte normal Y ahí seguimos Dime un segundo Que tengo una yuca En la de B Y que me la ven en la etufa Y tengo que ver Eso es lo que se ve ¿Se me entiende? ¿Se me entiende? Bueno mi gente ya volví sol Ok vamos ganando Vamos ganando Miren como salen los camiones de basura Los parqueos Estamos bien Entonces es bueno eso que tenga Una conexión Es recomendable que tenga una conexión Bueno déjame Es recomendable que tengan este tipo de conexión Industria Porque los camiones de la industria ¿Dónde lo llevan ahí? Llevan el producto Aquí Llevan el producto Cualquiera de las tiendas Ya surtieron la tienda Vuelve de nuevo Entonces eso te deja mucho tráfico Ok tengo el colegio y esto va después Estamos en salud Estamos bien En agua estamos bien Electricidad Vamos bien por ahora Entonces ahora no está pidiendo más casas Ok Ya después que yo veo que ya yo tengo todo lo que necesito en la ciudad De los servicios que se me desbloquearon Entonces que yo comienzo a construir más Así es como yo lo hago El proceso Ok Entonces ahora Yo vengo Si quiere puede hacerlo Con el juego corriendo O lo pueden pausar O sea espacio Y lo pausan Yo entonces vengo Y No Aquí No hay que desperdiciar espacio Pagata Ven Tan Tan Lo termino hasta ya Ven Pam Y Pagata ya Todo eso es ciudad Todo eso es casa Vamos Entonces yo vengo aquí Tiro mi sistema de manguera De tubería De agua Va Como le dije Entonces cubrí Entonces esos cuadritos Hay que cubrirlo Cuando vayas a ponerlo Lo cubres Si tú sabes que tú no vas a poner nada Yo no voy a poner negocio ahí Porque si pongo un negocio ahí Un comercio Me va a hacer tapones Porque la gente se tiene que parquear Tú tienes que pensar todo eso Entonces Vamos allá Ya yo sé que el agua Está bien Pero la electricidad Me va a pedir Entonces yo voy implantando De poco a poco Pan 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 Ve A veces no me conviene mucho A ver si después no me da Mucha bulla Pues si me da mucha bulla La quito Quito esta conexión Aquí Que den la vuelta Por la rotonda Y punto Por la seco Para abajo Y hay una calle Que conecte Porque Esto es una autopista Entonces Se oye mucho la bulla Vamos a ver si no le moletan Creo que le va a moletar A la gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos creciendo Vamos creciendo Usted ve que va bajando Por eso que le digo Ya está bajando Ahora está poniendo Negocios Ellos ya se van creciendo Yo espero que se llene Ese bloque Y cuando se llene Entonces yo pongo Más bloques Pero este como el primer pueblo Va a ser Todo esto Va a ser el primer pueblo Aquí El poli Ok Ya cuando avancemos de nuevo Nos va desbloqueando Chinga ching Para ir comprando Por los espacios Poder crearlo Bien Vamos bien A la ganancia ¿Cómo van? Vamos bien Vamos bien Vamos bien Va ganando Un milipito todavía Tu proceso Por eso le digo Y es bueno Planea las cosas bien Para que le salga bien La ciudad Siempre a lo primero Va a pasar lucha Si nunca la jugaba Pero después Se acostumbra Por ahí va Miren cómo va Miren cómo Esa belleza Organizadito Entran Tienen aquí Papá Y de aquí Pum 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 Y de aquí Las residenciales Níquilo Residenciales Están mudando Todavía Vamos bien La electricidad Está muy bien Pero ahora Vamos a poner Otro Máin ¿Qué pasa? Que depende De otro Pone ahí Tiene 3 watts Se va a decir 3 watts Pero si tú lo pones Dónde está Azula Si te dice 8, 7 Después 6, 5 Y va a bajarlo Y eso es lo que tú Tienes que ver También Cuando estás construyendo El agua No El agua Presupuesto Más Que más Es que se trata El doctor Yo lo parque Y eso Cosas Así Yo lo pongo Reducido También Ponemos Autobús El transporte Ya verán Aldea Pintoresca Habida Pintoresca Nos desbloquearon Nueva área Que podemos comprar En el mapa Y distrito Leyes Presupuesto Y todo eso Ya podemos Designar Qué tipo de industria Va a ser Y ese tipo de cosas Ejemplo Yo no quiero Contaminación En entrada En la ciudad Entonces Ahora Yo voy a marcar Esto Aquí Y Si le dan Aquí Van a ver Qué pasa Eso que ven Azul Así ven Mineral Eso que se ve Así como un grisito Mineral Bosques Esto es que pueden Hacer con madera Cosas que no contaminan Fábricas Y fértil Quiere decir Que pueden poner Agricultura Y todo ese tipo De cosas Entonces Esta es mineral Pero yo No lo voy a poner De mineral Yo lo voy a poner Fértil Por eso me guste Temo Porque lo puedo Poner fértil Lo pongo Fértil Aquí Ven Que cambia Así Amarillo Todo eso Va a ser fértil Entonces va a ser Como un poquito De granjita Ahí O sea Y agrícola Agricultor Vamos a ponerlo Entonces Cuando tú Marcas el mapa Y ya tú Le dices Lo que tú quieres Ahí Lo marca Tú vienes aquí Industria agrícola Esto van a ser Industria agrícola Ustedes verán Cómo se va Todo esto Todo esto Se va Y lo cambia Automáticamente Aquí Yo siempre lo uso Rápido Va cambiando Automáticamente Por eso Que hay que tener Fondo Para si De repente Lo que va cambiando Se va organizando Un poquito Ven Ahí Vamos a ponerlo Hasta aquí Entonces De comercio Se queda así Lo comercio Se queda así Igual Ya Entonces Estas son muchas cosas nuevas Que han salido En la actualización Ya como pueden ver Ven Vienen Lo ahí Ven Tenemos vaquita Pues Poiquito Ven Tenemos poiquito Ya estoy agrícola Aquí Porque no quiero Que se contamine Mucho ahí Entonces Eso después Se cambia Oh Policía No tengo policía Vamos a meterle policía Al barrio Pam Ya tenemos patrulla De policía Ok Tenemos Los 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 bomberos Y policía Ya estamos Revis Tenemos los Servicios Que no han de bloqueado Entonces Aquí Centro de reciclaje Es bueno Para ir Reciclando la basura Ese tipo de cosas Yo lo pongo Y ya está puesto ahí Y ya Ellos van ahí Y recicla La basura Y todo ese tipo De cosas Bueno Basura Está abuso El vertedero Un 1% Y tenemos Para procesar La basura Del vertedero También Los vertederos Cuando se llenan Uno lo va a hacer Le da ahí Trip Y le da Vaciar No va a usar Hasta que se va a hacer Y eso Ejemplo Aquí necesitamos Falta el trabajador Ven Necesitamos Trabajadores Normales Personas Normales No muy estudiados No Esto no Aquí no Porque yo sé Que está la autopista Aquí Eso no me conviene Ponerlo ahí Eso ahí se me ha quedado Vacio por ahora Uh Está lloviendo Tormenta Bien Bien Entonces Se va a ir creciendo Esto por aquí Como una ciudad También hay que marcar Y esto Un distrito Ya Entonces Coge más valor La propiedad Y todo ese tipo De cosas Bien Miren como va subiendo La flechita Todo eso Coge valor Todo eso Coge valor Ahí Vamos bien Vamos bien A eso No lo marcamos Porque eso se marca Solo como un distrito La plaza Perla Se llama Ahí vamos Entonces Necesitamos Trabajador Vean Alfabeto 6 de 6 Con primera Educación No tenemos Ninguno Y así Esos son los Trabajadores Que faltan Entonces Vamos a meter Yo le meto Así Ahí Vamos a meterla Ahí Vamos a meterla Ahí Para que Cobra Entonces Eso ya depende De ustedes Eso ya depende De lo que me está pidiendo Depende De lo que me está pidiendo Con primaria Trabajadores Con primaria Vamos a ver Estamos Trabajadores Con primaria Con secundaria Con universidad Y te va pidiendo De 7 Nada más De 1 Con primaria Entonces Hay un presupuesto Que después Esto de aquí Son Como leyes La ley Que tú puedes tirar En tu ciudad Y eso Tiene ley De consumo Para contadores De electricidad Consumo de agua Detector de humo Y todo eso Pero eso Tienen que tener Mucho cuidado Porque eso te carga Ve Constante de mantenimiento 5 de por cada edificio 5 centavos O sea 5 centavos Por cada edificio Pero ya tú sabes Eso es 5 por cada edificio Son Un robo Ven que puse La otra Escuela Que esto es Escuela comunitaria Ya no me está pidiendo Tanto Ve Trabajadores Ya ve Ahí Y ahí vamos De a poquito No hay desespero Es para que se llene La vaina Atención médica Estamos bien Los bomberos Los bomberos Vamos bien Los bomberos Está bien Capacidad de salud Bien Los bomberos Está floja Entonces ahí Si yo Me meto Otra vaina Los bomberos Ahí estamos Más homero El presupuesto Siempre donde hay industria Ese tipo de cosas Que pone Un bombero Y un policía Siempre Para la seguridad Para la seguridad Del barrio Ustedes saben Entonces ya aquí Yo lo que En este momento Lo dejo ahí Te puede ir por ahí Y eso Y va ganando Uh Somos un pueblito Mi gente Llegamos a 1300 ciudadanos Ya Y nos sigue Debloqueando cosas Pero ojo No Porque te debloque Tienes que usarlo No Otra cosa Que le va a ayudar muchísimo Es el transporte Y así Eso es por etapas Ok Esto es por etapas Vamos a verlo Estamos viendo Miren la casita Miren los barrios Miren el barrio Uh Callesita normal De piedras Ahí Miren los barrios Las casitas Reconstruyendo Fua Ya tenemos construcción Y sigue subiendo La vaga Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ahí Industria Está pidiendo Pero yo Como veo Que todavía Nos faltan Empleados Ok Nos faltan Estudios Y eso Entonces Tenemos aquí Tenemos Los bomberos Y la tensión Médica Solo de menos La basura Está bien El agua Va bien Está bajando Ya en un ratico Si crece más Hay que subir Tenemos esto de aquí Que también te ayuda Como a crear terreno Barsera Mata Pone cosas Quiere que caiga Un tolmado Una vaina Pero nadie quiere Que caiga Nada de eso Ahora mismo Yo no quiero Nada de eso Aquí están los parques Ok Aquí están los parques Todo esto Para mantenimiento Tienen que Recuerdas De eso Entonces Vamos a poner Un parque Aquí Otro parque Aquí Miren lo que ocupa Entonces Uf El agua ¿Ve como sale El icono? Miren el icono Ahí El agua Ya yo sé Que eso era agua Pero el icono Pero si usted le da La casa Y ve Las aguas residenciales Se acumulan Entonces Si usted le da agua ¿Ve que está por abajo? Las aguas residuales Entonces Que subir El presupuesto De agua O sube El chino Por lo menos El 70 Y se van De una vez Eso se va a ir Tan 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 Ven Subió Nítido Ya cuando está El 100% Ahí si ya tú Le pones otra unidad Cuando tiene que subir Las cosas El 100% Ya tú le pones Otra unidad Entonces seguimos Con los parques Para que la vaina Vaya bien Un parque aquí Otro parque aquí Otro parque aquí Un parquecito ahí Como le dije Todo es Al vasito Nada de ese Pero Ya está pidiendo Más industria Está pidiendo Más vaina Hay mucha gente Entonces ahora yo le meto Otra línea de industria ¿Cómo? Ahí ¿Tiene? Todo se está pidiendo Más comercio Vamos a ponerle Otra línea de comercio Ya la luz Bajó mucho No más Vete de otra vaina De Uruguay Todo lo tengo Lo siento Lo chavo Ok Yo no me todo Si lo tengo Ya tengo suficiente luz Para preocuparme Por un buen rato Basura Está muy bien Está muy bien De colegio Está muy bien De bomberos Estamos ahí Más o menos Cárcel No tenemos cárcel Detenidos Entonces podemos Meter Otro Como por aquí Ahí te dice Detenidos 20 de 20 Entonces ahora Podemos meter A 40 Va subiendo Después se libera La cárcel Y todo eso Entonces Así es como funciona Para empezar Bien Mi gente Esto Aquí lo ven Que esto no es Y con una cosa De otro mundo Mira la retonita Ahí Vamos bien Está muy bien Hasta ahora No hay problema No hay problema No hay fallos Entonces Aquí Déjame decir El método Entonces Está aquí Hasta aquí Abajo Hasta aquí Entonces aquí Nuevamente Una callecita Que conecte Cometa Aquí hay otra Entrada No como una Entradas Que dan problema Entonces Aquí tenemos Esto de aquí Le damos las matas Yo busco de tres matas Y le metemos Álvaro ahí Fua Venga ahí Pago Hace un árbol Álvaro ahí Eso ahí Pan 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 Como que tenga Un bosquecito Bien bonito Un parquecito De bosque Y eso Nítido Aquí puedo hacer Lo mismo Si quieren Porque está La entrada Normal Eso después Te lo cambia Si quieren Y eso Yo siempre Le pongo aquí Donde hay industrias Yo siempre Le pongo Porque eso Lo mantiene bien Pero también Puedo hacer un fuego Una vaina Si cae un rayo Ya tú sabes Voy de oro Y esto aquí El medio Necesitamos más casa Más un pan de pesos Y con algunos Un tanto Sin viernes Y siempre Deja juntos 100 o 60 Y después Lo voy invirtiendo Para ir agrandando Porque así Hablando todo De una vez Hago la misma Carretera Y eso queda Nítido Bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren saber Más de este Gran juego De City Skyline Déjenme saber Y son todos Bienvenidos No olvides suscribirse A darle like Y compartir Chao Chao